¡Hola chicos! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy vamos a analizar un caso muy extraño, repentino e inesperado. ¿Qué le ha pasado al dios de la estética? A continuación, en este capítulo... Luego físicamente pertenecía como a la alta alcurnia de los aesthetics, de estos hombres tan venerados. La cosa es que el señor Connor solía lucir así. Ayudar a la gente a desarrollarse como personas es la misión que le había encomendado su espíritu. Parecía que lo tenía todo. Fama, dinero y estética. Tengo que reconocer que yo a este señor no le sigo mucho, no consumo su contenido, pero he visto que ha ocurrido algo muy extraño. He olido un poco la sangre, las visitas me iban a pegar en el pecho y como dice el señor Jim Joka... Este mes pico de oro podrá volver a comer carne. A lo mejor así, este mes, como carne. Comemos carne. Pero primero chicos, una pequeña carta de presentación y tú te dirás, ¿quién es este tal Connor Murphy? El dios de la estética. A ver, dios de la estética, porque es un título llamativo. Pero, para empezar, no es ni calvo. El señor Connor es un youtuber yankee que sube un tipo de contenido que le motiva mucho a los mocillos. Esto de quitarse la camiseta por la calle, hacer de maniquí humano para ver la reacción de la gente, cámaras ocultas o quitarse la camiseta en videollamadas por internet, ¿no? Para ver cómo reaccionan las mozas. Vamos, el formato de video que le motiva a los mocillos y que se les cae un poco en la baba cuando ven este tipo de videos. Los amantes de los aestetics. Aestetics. Un tipo de contenido potencialmente viral porque este señor, a pesar de que no se ha matado a subir videos, su repercusión ha sido bastante alta dentro de la comunidad fitness. Vamos, que le pegaban las visitas en el pecho. Luego, físicamente, pertenecía como a la alta alcurnia de los aestetics de estos hombres tan venerados y digamos que dentro de este mundillo pues tenía un físico muy respetado. Sin tener tampoco un tamaño descomunal, desmesurado, digamos que mantenía un equilibrio entre masa y definición y que tiene unas formas musculares bastante agraciadas. Parecía que lo tenía todo. Fama, dinero y estética. Pero llegaron los nubarrones a su cielo. Parece ser que cuando tocas cierto techo de la comunidad fitness, cuando estás en la cúspide, llega el espíritu y te dice que te calmes. ¿Y por qué digo esto? Pues nada, porque me recuerda un poco a The Fitness Boy. The Fitness Boy era un chico que le iba francamente bien dentro de la comunidad fitness, pero muy bien. Pero llegó el espíritu y le dijo cálmate, tenemos que hablar. Llegó un momento en el que empezó a sentirse vacío e hizo un viaje espiritual por el mundo mientras paralelamente su canal iba muriendo pero él se iba sintiendo cada vez más lleno, menos vacío. Su canal terminó de morir pero él se convirtió en un mentor motivacional que es lo que le llenaba. ¿Te imaginas en la portada de un libro? Y te quiero preguntar, ¿cómo titularías tu historia? Ayudar a la gente a desarrollarse como personas es la misión que le había encomendado su espíritu. Tú dejas de ser fitness, tienes que ser mentor motivacional. Eso fue lo que le dijo el espíritu. El espíritu le regaló ciertos poderes para que él pudiera desarrollar a las personas a cotas inalcanzables, a sacar todo su potencial. Anteriormente en Pico de Oro Esos cabrones están haciendo la puta danza de la lluvia Va a llover Provocando la creatividad natural. O sea, todos los sábados de borrachera que he salido estaba entrenando la creatividad natural. No estaba haciendo el ridículo, ¿eh? Jamás. Todo ello sin titulaciones y no por un módico precio, precisamente. El espíritu era un poco zorro, ¿eh? Pues, parecido o no con el caso de The Fitness Boy, Connor Murphy ahora, pues, ha enfrascado en un ayuno de 40 días en los que solo puede beber agua. Y él le llamó algo así como ayuno espiritual de agua. La cosa es que él lo ha documentado bastante bien durante los 40 días. Él hacía directos donde salía, pues, bueno, en su casa con una celga, como un vegetal, hombre, pues, sin comer, el chico en casa, en el sofá, pues, pues, ¿qué va a hacer? Él señala que lo hizo con supervisión médica, por lo cual no lo recomienda si no es así. También señala que no lo hizo por perder peso, sino simplemente fue algo espiritual, por su espíritu y el de todos sus compañeros. Señala que ha perdido unos 15 kilos de peso corporal, que no le ha parecido tanto y también indica que no ha perdido masa muscular como tal, sino que está igual, pero es como si fuera una versión reducida de sí mismo. Luego señala también que intentaba entrenar todos los días, que hacía lo básico, unas cuantas series de empuje, unas series de tracción, incluso que hacía sentadillas, pero que las sentadillas las acabó quitando porque eran demasiado demandantes para su estado, ¿no? El de un vegetal. La cosa es que el señor Connor solía lucir así, con un físico de estas características, un físico bastante equilibrado, no es un tamaño descomunal, pero se le ve bastante bien, se le ve grande, luego se le ve bastante duro, más o menos solía lucir así, tirándose selfies en el baño. Es un físico que le puede gustar a gran variedad de personas y me voy a explicar. Digamos que es un físico que le puede gustar a la gente muy metida en el mundo fitness, pero tampoco le va a resultar desagradable a esa gente que está fuera del sector, que suelen ser muy sensibles, que a nada que tiene un poco de masa muscular, dicen que está demasiado grande, demasiadas venas, demasiada definición y ese tipo de comentarios un poco desafortunados, que reciben atletas fitness de gente de fuera del sector. Digamos que este físico le puede gustar a los que están muy metidos y a los que están fuera. Vamos, un físico que puede gustar a ambos mundos. Pues así, chicos, es como se solía ver el señor Connor. Y así, señores, es como ha acabado su físico después de 40 días de ayuno en los cuales solo podía beber agua y sale posando con una sandía y todo feliz. Y el móvil parece una tablet porque se le ve bastante delgadito. Mi opinión, chicos, sobre esto. Me parece una ida de olla bastante interesante. Tú si quieres incorporar el ayuno de manera estratégica para obtener ciertos beneficios, no hace falta que lo hagas 40 días. Eso si estaríamos hablando de los beneficios del ayuno en sí. Ahora, rollo espiritual, rollo chamán, porque él hace mucho hincapié en que lo ha hecho sobre todo por eso, que ha sido algo espiritual. Mi opinión sobre el rollo espiritual, rollo hippie, rollo chamán. Siempre me pareció algo muy abstracto. Quiero decir, ¿qué es trabajar la espiritualidad? ¿Existe acaso el espíritu? Al final, yo esto lo veo como desarrollo personal, conocerte a ti mismo o ponerte a prueba en algunas situaciones. Pero chicos, para esto no hace falta dejar de comer 40 días. Tú si vives en sociedad y te vas 40 días al monte tú solo, también en cierto modo podrías decir que es rollo espiritual. Te vas a conocer muchísimo, vas a hablar contigo mismo un montón. Te va a dar la sensación de que conectas contigo mismo mogollón. Pero sigue siendo muy abstracto esto de espiritualidad. Vamos, que lo veo como un reto personal, una forma de poner tu cuerpo al límite como el que sube una montaña muy alta sin la equipación básica. Retos personales. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Vídeo cortito, vídeo que quizás no esperabais porque yo nunca suelo hablar de estos señores estéticos, pero espero que os haya gustado. Que hayáis echado un buen rato aquí con papazorro. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.